Hay algo que yo les quiero contar. Hace muchos años yo conocí a una persona que me contó una historia que marcó mi corazón. Yo soy un juntador de cosas. A diferencia de la genial María, mi vieja, que se fue de gira, como dicen los artistas, que tiraba todo, y agarraste, ponete una baliza porque te tiraba vos. Yo junto todo y guardo todo, y todo tiene significado para mí. Y tengo una cajita de cuando estuve en el Perú con mis amigos Raúl Merlo y Jorge Dale, y guardo el tiquecito de Los Angelitos Negro y el tiquecito del Ormeño con el cual me vine, y que es un guanto, y todo clasificadito cuando tengo tiempo. Y cuando no tengo tiempo se junta. Y alguien alguna vez, digamos, me contó cómo se transforma un cazador en conservacionista. Y ese cazador me contó una anécdota y me quedó a mí en un programa de televisión, cuando lo llevé, un par de cruces que tenían que ver con esa anécdota. ¿Qué conservo todavía? No hace mucho tiempo, cuando me fui de vacaciones, nunca había estado en la Pampa de Achala. Y en la Pampa de Achala uno tiene que pasar por la Fundación Cóndor, y ahí rememoré el nombre de Fabián Ramallo, que era este personaje y que hoy es el presidente creador de la Fundación Cóndor en las altas cumbres de Córdoba. Mi querido Fabián, hace fácil 25 años que nos hablamos. ¿Cómo te va el doctor Romero? Te mando un enorme abrazo y te saluda desde aquí, desde Radio 10, la radio más escuchada del país y desde este espacio, que hoy cumple 50 programas y se llama Como Perros y Gatos. ¿Cómo estás, Fabián? Portándome como un animal, sí. Me encanta que te portes como un animal, pero yo quiero, mi querido Fabián, que me cuentes la anécdota que me hizo tanto impacto de aquel día que te fuiste con uno de tus hijos, que vos eras un cazador y estaban cazando, creo que estaban cazando liebres, ¿verdad? Ahora, te la cuento. Era yo un feroz cazador para quien era buen blanco, la vizcacha, la lechuza, el águila, aún el cóndor, la botella vacía de ginebra o el cartel acribillado a balazos a la orilla de la ruta, con una puntería diabólica. En la mañana del domingo llego a mi casa con el producto de la matanza nocturna, las vizcachas, y a la media mañana del domingo me pongo a cuerearlas. En eso estoy cuando aparecen mis hijos. El mayor de ellos, Gabriel, tres años y medio, media lengua todavía, observa que de la mama de una de las vizcachas fluye leche, una vizcacha muerta, ¿verdad? Fluye leche. Y curioso me pregunta, ¿eh, qué es eso? Leche. ¿Cómo leche? Claro, como la mamá que le da la teta al Marco, el hermano más chico, la vizcacha le da la teta a sus hijos. Me miró profundamente, se di vuelta y percibí que estaba llorando. Para alcanzar su estatura me arrodillo y le pregunto a Marijón, ¿por qué llora? Lloro, dice, porque cuando la mamá no está, nosotros le damos la mamadera a Marcos. Y presiento que las vizcachas no tienen una mamadera, que se van a morir porque vos le mataste la madre. Por eso lloró. Impactado por semejante respuesta, busqué una pala, hablé con mi esposa y partí en el auto rumbo a Santa Rosa, el lugar donde yo cazaba las vizcachas. Y toda la tarde del domingo escarbé la vizcachera en busca de los huérfanos, que sabía no iba a encontrar. Cuando la prudencia me indicó volver por falta de luz, busqué dos palitos y con ellos fabriqué una cruz. Y para qué la pones, preguntó mi niño mostrando en el rostro todo su candor. Porque aquí pequeño, en tu homenaje, hoy dejo enterrado a un cazador. Y ahí lo dejé enterrado al cazador que vivía dentro mío. Y en ese tumba nació este conservacionista. Querido Fabián... ¿Me has escuchado bien? Me has quebrado, me has... te he escuchado. Me recuerdo cuando me lo contaste la primera vez, pero resulta que era más joven y más duro. Y realmente lo contás de una manera única y maravillosa. No han pasado en vano estos 25 años. Contame qué es la Fundación Cóndor. Bueno, la Fundación Cóndor es la institucionalización de mi tarea de defender a los cóndores durante tantos años. Yo hice todo mi trabajo en forma solitaria, amateur y de mi propio bolsillo. Nunca recibí ni una moneda de nadie porque nunca pedía a nadie nada. Empecé hace 45 años cuando había solo nueve cóndores en la provincia de Córdoba con cuatro líneas de acción. Crear conciencia, reintroducir cóndores rescatados de cautiverio, darle de comer y control y vigilancia. En el lugar donde en 1991 instalé la misión cóndorista, la primera custodia sobre la quebrada, hoy en ese mismo lugar, se levanta el Centro de Interpretación del Parque Nacional Quebrada del Cóndorito. Empecé con nueve cóndores. Hoy hay aquí en Córdoba más de 400 cóndores. Ese es el fruto de mi trabajo. Se llama Fabián Ramallo, contó cómo enterró a un cazador y en los 50 programas de Como Perros y Gatos, valía la pena reencontrarnos después de tantos años de no vernos, pero que sin duda de haber estado en contacto de esa manera mágica que aquellos que tienen un camino común tenemos para estar cercanos. Te mando un abrazo enorme, Fabián. Lamento, estuve muy poco tiempo allí en Mina Clavero y no pude verte, pero te prometo que la próxima vez que esté por allí, por la Pampa de Achala, me voy a acercar para darte un abrazo. Gracias, Fabián. Fabián Ramallo, presidente y creador de la Fundación Cóndor, en las altas cumbres, allá por la Pampa de Achala, en Córdoba, desde aquí, desde Buenos Aires, te respetamos, te queremos y te mandamos un cariñoso saludo. Bueno, muchas gracias, Romero. Que estés muy bien, Fabián. Siento, siento que estoy dialogando de lado tuyo. Es verdad, es así. Siento que estuviera así, en un boliche, tal vez en el mío, sentado uno al lado del otro conversando. Lo que no tenés, perdón, es pasar por aquí y no visitarme. Es que me enteré después que ahí estabas vos, pero perdóname porque la próxima, te juro, que me paso y me instalo. Tomate unos días y tengo donde alojarte cómodamente frente al río Panaholma. Hay unos departamentos, vas a pasarla muy bien. Gracias, Fabián. Fabián Ramallo. Gran abrazo. Presidente y creador de la Fundación Cóndor, altas cumbres, en Córdoba, nos contó cómo se entierra a un cazador.